En este espacio en donde estamos se va a construir una plazoleta. Vamos a tener además el Bronx Distrito Creativo, una sede del SENA que construirá la Secretaría de Desarrollo Económico y la sede nueva de la Alcaldía Local de Los Mártires. El principal orgullo que sentimos como administración es haber logrado recuperar la vida de tantas familias. Siempre y cuando se crea en proyectos es posible hacerlo realidad. ¿Qué es la Universidad de México? La Universidad de México